...e incluso hoy un policía peruano ha sido apedreado. Eso es lo peligroso, lo doloroso, que con cada día que pasa, la tensión aumenta. Vamos a ver qué ocurrió esta mañana y luego qué tipo de respuestas los políticos no están asumiendo. ¡Tenemos hambre! ¡Ya no tiene que ir a que no se bañe! ¡Que le está asumiendo! ¡No! ¡No le está asumiendo! ¡No le está asumiendo! En la desesperación por ingresar a territorio peruano, hombres y mujeres con niños al lado se enfrentaron nuevamente al cordón policial que resguarda la línea de la frontera entre Perú y Chile. El suboficial Flavio Cornejo resultó herido al caerle una de las piedras que lanzó un grupo de migrantes. Continúan lanzando piedras, incluso en la cabeza, pero por los cascos que tienen han logrado sepeler, están trasladando. Los migrantes aseguran que buscan ingresar al Perú solo de paso, como es el caso del colombiano Jonathan Madero, quien intenta regresar a su país tras haber trabajado en construcción en Chile. En Chile llevo cuatro meses. Cuatro meses. ¿Ingresaste de forma? Ilegal. Ilegal. Lo que le exigen a uno cuando es trono ilegal, denunciarse a la PEI, eso yo lo hice, pero hoy me devuelvo para Colombia, pero no dejan mi encarga aquí en Perú. Jonathan fue reservista en su país y pide que las autoridades brinden una solución a esta crisis. Porque hay niños de intermedio y todos tenemos sus hijos, todos somos padres, no veo la solución de agarrarnos a golpes sabiendo que va a haber otra solución. Mientras no hay solución, el venezolano Mervi Mirela, como otros migrantes, busca entre la basura cualquier objeto para armar improvisadas carpas. Estaba buscando unas cosas para terminar la carpa. Para, digamos, que hacen lo que sea, buscando con lo que se pueda. Con lo que se pueda. Mervi Mirela llegó a Chile para trabajar, lo hizo durante dos años y afirma que presentó una autodenuncia para regularizar su ingreso al país del sur. Entré a Chile por caminos inhabilitados, pero yo tengo mi autodenuncia, tenía mi contrato de trabajo y, bueno, decidí regresarme a mi país. Pero nos encontramos con esta situación y no tengo plata para regresarme, tengo plata para llegar a Venezuela. Esta es la salida de este Perú hacia Chile, están bloqueando, se están sentando prácticamente en la vía. Bloqueando la vía. La tensión continúa en la frontera con Chile. Algunas familias llevan cuatro o cinco días en estos campamentos. En los alrededores ha comenzado a acumularse desperdicios, un problema sin resolver que escala con el paso de los días. Bueno, acá hay varias cosas que tener en cuenta. Uno es que efectivamente se tiene que solucionar entre varios representantes, varios países. Y, sobre todo, hay población vulnerable. Estamos hablando de las criaturas. Lo vemos en el video. Los padres forcejeando con la policía, el niño en medio. Pero comienzan a llegar algunas voces que intentan participar del debate, proponer alguna salida. Llegó un senador chileno, José Miguel Durana, y también un parlamentario andino, peruano en este caso, Gustavo Pacheco, tratando de conversar por un lado con estos migrantes, pero llegar a algún tipo de salida. Vamos a escucharlos. Luego de los enfrentamientos registrados durante la mañana, el senador chileno, José Miguel Durana, y el parlamentario andino del Perú, Gustavo Pacheco, llegaron a la línea de la Concordia para dialogar con los migrantes. Aquí hay personas que están irregulares, que no tienen papeles, pero hay personas que sí tienen papeles. Y, por lo tanto, vamos a hablar con quienes sí tienen papeles para hacer las gestiones a más alto nivel. Revisaron los casos de ciudadanos de Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití, a quienes explicaron que la situación es diferente para cada migrante, y que algunos podrían conseguir una solución inmediata y regresar a su país. Uno son los ciudadanos de la comunidad andina, que con solamente presentar el DNI, pueden pasar sin pasaporte. Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. O sea, podrían sin problema colombianos, ecuatorianos, bolivianos, cruzar la frontera. Ambas autoridades indicaron que están trabajando como mediadores entre los países involucrados en esta crisis para brindar un corredor humanitario, aéreo o marino para migrantes venezolanos. Por esta primera alternativa, que es la línea aérea chilena, que puede aterrizar en Venezuela o puede aterrizar en Cúcuta. Lo que pasa es que tampoco hay mucha voluntad del gobierno de Venezuela, porque ellos tienen reciprocidad con los aviones que son de origen venezolano, y ahí, de acuerdo a la normativa internacional, tenemos algunas complejidades. El senador chileno afirmó que su país no está expulsando extranjeros, pero que aplican una norma para detener indocumentados. ¿Cuáles son las políticas migratorias actuales? Cuando hay una expulsión, obviamente la expulsión es subirlo a un avión y que lleguen a su país de origen. Se fijó un criterio valense, que es un criterio del Fiscal Nacional del Ministerio Público en Chile, que ha determinado que las personas que no puedan acreditar su identidad puedan ser detenidos. Representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional llegaron a la frontera entre Perú y Chile para entregar ayuda humanitaria a las familias de migrantes que permanecen allí y ofrecer atención médica a niños y adultos. Enfermedades respiratorias y cuadros de deshidratación son los más habituales, pues las noches son frías en este lugar y por el día la temperatura es de 28 grados centígrados.